Cuando terminamos de rellenar, entonces cortamos la hebra por el lado del derecho y queda lista la hojita. Cuando ya tenemos todo el dibujo rellenadito, entonces aplicamos pegante para tela con una brochita. Aplicamos en toda esta parte del dibujo por el lado del revés, que fue el lado por donde trabajamos pegante para tela. Y así terminamos nuestro dibujo. Cuando el pegante para tela esté seco, entonces pulimos el lado del derecho del dibujo, cortando todas las hebritas. Para que nos quede el dibujito así terminado. Ya podemos cortar porque este lado ya está seco. Cortamos todas estas hebritas que sobran. Y queda terminado nuestro bordado ruso. Recuerde que este lo trabajamos con hilo perle de anchor, pero también lo podemos trabajar con hilo madeja de áncor o de DMC en tres hebras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!